Durante la exhibición de leones marinos les enseñaremos a los que ya son uno más en todas las familias de los cuidadores. Verán a Tao, nuestro precioso macho de más de 300 kilos, acompañado del resto de hembras. Todos ellos habitan en piscinas de agua salada, y su dieta la elaboramos con diferentes especies de pescada y de calamares. Si se fijan bien, verán que tienen el cuerpo recubierto de pelo, y como mamíferos que son, tienen nariz, hormones, boca y orejas, como los otros. Sin duda, percibirán la pasión que ponemos en todo lo que hacemos para asegurar el bienestar de nuestros animales. Esperamos que salgan de nuestro parque con la misma sensación con la que salimos los cuidadores. La necesidad de cuidar y de respetar a estos animales, y aprender cada día un poco más de ellos. Disfruten de nuestro parque. Queridos clientes, bienvenidos al Marineland Cataluña's Dolphinarium. Para toda la serie de pescada y animales, es un placer que te invitamos a presentar el resultado de nuestro trabajo diario. El envolvimiento y el afecto que tenemos con nuestros animales, nos hace como uno de los más aparenteos en Europa. Esperamos, nuestro gran suceso, que somos muy profundo, es el nombre de nuevos miembros para unirse en nuestra familia. También han nacido en nuestras casillas 7 california sea lion babies, que podrás reconocer. Durante la exposición de la sea lion, nos mostrarán los worms que ya están parte de la familia de la guardia. Nosotros sabremos, nuestra madre, que deberán necesitarán, nuestros preciosos. Seguiremos más de 300 kilogramos, surrounded por el resto de las mujeres. Los animales vivan en la pared de agua, y tienen una dieta elaborada, realizada con diferentes especies de guisodos de guisodos. Como estamos muy satisfeitos con nuestro trabajo, estamos convencidos de que disfrutas de las exhibiciones y nuestra zonas marina. No obstante, podrás observar la pasión que hemos puesto en todo lo que hacemos, para asegurarse de la bienestar de nuestros animales. Nos esperamos que nos dejemos nuestro parque con el mismo sentimiento que tenemos. La necesidad de proteger y respetar estos animales increíbles y aprender cada día un poco más de ellos. ¡Enjoya nuestro parque! L'implication et la tendresse avec nos animos nous ont permis d'être un destinarium reconnu dans toute l'Europe. Et pour preuve, un des plus grands succès, celui dont nous sommes très emplieux, c'est la naissance de nouveaux membres qui se joignent à notre grande famille d'animaux. Dans notre destinarium sont aussi nés 7 les bleus otaries de Californie que vous pourrez reconnaître facilement. Durant le spectacle des otaries, vous connaîtrez Tao, notre beau mal de 300 kilos accompagné de ses flemères. Ils vivent tous ensemble dans des bassins de salé et leur alimentation est à la morée avec différentes espèces de poissons et aussi de calamars. Vous pourrez aussi observer qu'ils ont le corps recouvert de poils et qu'au mammifère qu'ils sont, ils possèdent un nez, une bouche et des oreilles, comme nous. Nous espérons que vous partiez de notre parc avec la même sensation que les soigneurs, la nécessité de prendre soin et de respecter ces animaux mais aussi à vous prendre chaque jour un peu plus d'eau. Nous vous souhaitons une très agréable journée à Maritma. Sous-titrage Société Radio. Y comenzamos de una manera muy especial y conociendo a Gira, que viene a acompañarla junto a su cuidador, Alex. Y ahora sí, comenzamos. Y comenzamos con un gran saludo de Gira. Ella nos viene a saludar muy, muy cerquita. Y nos saluda con sus grandes aletas. Les recordamos que puede hacerse una foto con un león marino. Pregunte a la salida del estadio. No se pierda en esta oportunidad. Y, por supuesto, un saludito por aquí también. Hello, good morning. We're reminded you can take a picture with one of our sea lagons. Así es el top de este grupo for more information. Y damos un saludo por aquí también. Hello. Y ahora sí, echan las presentaciones y todo el mundo saludado. Llega la hora de disfrutar de nuestra exhibición de leones marinos. Hola, Sandra. ¿Qué sucede? Estamos en medio de una exhibición. ¿Qué quieres que Gira salte a través del lado? Pues me parece una idea estupenda. Así que, querido público, todo el mundo animando, nos preparamos. A la de una, a la de dos. Y, a ver, Alex, sí, que tienes una idea mejor. ¿Qué quieres que Gira salte a través de ese aro? Pero Gira es muy grande y ese aro es muy pequeño. Bueno, aquí en Marinelan todo es posible. Así que, vamos allá. Todo el mundo animando y aplaudiendo. Con una sonrisa, Sandra, nos preparamos. A la una, a las dos. Y al agua. Venga, vamos, pero más aparte lo volvemos a intentar, chicos. A mí y arriba, todo el mundo animando y... Alex, hola. Hola. No, que creo que no respira. Mira, a ver. Uy, que tiene agua dentro. No, 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 no. Que tiene agua dentro, no que eches el cuerpo dentro del agua, hombre. Mira, creo que Gira tiene una idea. Mira, a ver, mira, a ver. ¡Botiquín de primeros auxilios! ¡Claro que sí! Gracias, Gira. A ver, Alex, ¿tú sabes cómo funciona? ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias!